¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llegamos Bueno, le estaba contando Él me mandó Tres audios Por Instagram, no los pude escuchar Le dije, mira, no puedo escuchar tus audios No sé por qué Pero... Nada, estamos yendo a tu casa porque tu mamá nos dijo que... Que coso, ¿viste? Hola. Hola, Cristian Sí, ahí te abre Ahí va, ahí te abre mi vieja Vale. Bueno, gente Esperemos que salga todo bien Y sin discusiones Pero donde haya una discusión, hace amigo Hacia ella ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Oh! Que onda la compa, todo piola Ahí la gente pregunta, ¿cómo anda el autario? ¡Oh! Bueno, acá estamos, en el carnaval ¡Vamos! 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 ¡Vamos por a meter la mina, pelotudo! ¡Vamos por a meter la juera la comida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! está transmitiendo está transmitiendo estoy filmando porque está transmitiendo pero igual, gracias vení por acá era un travesti eso pero tú, ¿qué me haces sacar otra vez? la concha estombada ya está, no era, no sé si era el vestido no era, el otro ¿puedes mandar un saludo para Boxer? saluda para Boxer y Julián Omar Maruca Julián Juli 3P Julián Witte Pérez ahí está, gracias ¿no sabe dónde venden cepitas por acá? para ver, yo en foto gracias, para saber y a todos los chicos de la burga terrible burga bailá, bailá, bailá esta familia burguera de Vicente López y se acercan los chiflados ahí van avanzando son todos chokin' 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Que venga la mugre, viejo! ¡Os saco la nueve! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un saludo para Boxer, señora, para Boxer. Boxer, es un sitio web. Un saludito para Boxer. Estamos pasando a la bárbara, Boxer. ¡Que venga la mugre, viejo! ¡Os saco la nueve! ¡No sé, Jesús! ¡Ahí viene otro! Bienvenido al reino de los cielos, Osvaldo Lázaro. Porque este es el reino de los buenos y los justos. 500 pesos, rey del ferrero. ¡Muchas gracias! ¿Qué está salida de ahí? No se puede sacar así, pero tú no... ¡Basta! Ya, bueno. ¡Basta la mierda! ¡No se te hagan la pala, bro! ¡Todo que hagan la pala! Vean, me hagan la palabra, me siguen, me dicen que lo quieren a cada palo. Menos a cada palo es cierto La madre, por favor... El personaje se lo está comiendo a él, por las acciones que tiene, que habla de la droga y el alcohol y todo eso, eso es lo que le gusta a él, no es tanto pasión, es la realidad que la transmite bien, está transmitiendo una realidad, por eso le sale bien el personaje, ¿me entendés? 500 pesos, Rey del Ferrero, muchas gracias. Hermosa mañana en la que he de recalcular mi destino con total alevosía, incertidumbre y alegría, porque ¿de qué sirve ser un filósofo si no puedo herir los sentimientos de nadie? Jeje, está bien, está bien. ¿Qué onda quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Para nada, qué quieres hacer? Sí, anda para allá, anda para allá, está bien, está bien, ya está. Tarjeta sin consumidores.com por mercado pago. ¿Qué se le ofrece mi buen señor? ¡De nada, esto ahí! ¡De nada! No me donaron, no. ¡Basta! Estoy laburando. Muchas gracias, Scott, por la pizza. Muy buena la pizza. Gracias, Scott, por la pizza. Saludos. ¡Basta! ¡Vecinos! ¡No, no, no, no! ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Basta! ¡Basta romper cosas! ¡Basta! ¿Te vas a tranquilizar? Sí. No, no sé lo que quieran hacer estas señoras. ¿Tú quieran hacer anuncios, felices? ¡Nada! ¿Quién me mandó a la ayuda? ¿Ustedes que lo tengo al lado? Sí. Ya te enfermo. Ustedes, porque tienen chapa, se quedan por algo. Nos falta respetar la felicidad porque nosotros no estamos faltando respetar vos. ¡Dijate a decir perdón! ¡Lo que quieran decir! ¡Cuchate! ¡No, no! ¡Nada! ¡Nada, pero...! ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Tienes que entrar. ¿Por qué no te fuiste a comer aquí? ¿Por qué no te fuiste a entrar? Tienes que entrar. ¿Tienes que entrar? Y las tres veces te saliste y te fuiste a jubilar. Pero eso fue muy viejo. No, estoy viejo. Las tres veces, únicamente te fuiste. Te fuiste vos. Y te fuiste a comprar ahí. Te fuiste a comprar cerca del Senareso. Por 20 pesos quema el libro Rompe todo en la casa Transmite en directo y está rompiendo toda la casa Vendió todo ¿Hace cuánto carajo que no te bañás? ¿Hace una banda? No tenemos agua, porque nos faltó Se rompió la nafe Antes de que te faltase el agua No te bañabas, le decía tu viejo Pero estoy bien No te mueras gordo bolsa de peros No te mueras Resiste Cristian Preparen todo que ahí viene un querubín ¡Halo! Es un gordo que mide 1,55 cacera Terminada, déjame vivir Déjame vivir ¡Terminada! ¡Tanto te molesto! ¡Tanto te molesto! Cristian, conozco gente que te puede ayudar ¿Dónde quedó el Cristian que me dijo que estaba intentando hacer las cosas bien? ¿Sabes lo que pasa Cristian? Lamentablemente que vos estás haciendo bromas con algo que es serio Porque detrás de tu viandita, de tu porción, de tu budín Hay toda una cadena alimentaria desde que la nutricionista prescribe lo que ustedes tienen que comer La cantidad de calorías, el tipo de comida tienen que hacer Se elabora una planta de alimentos, viene acá, va a la clínica, se porciona Se controla para que ustedes bajen de peso Pero estoy bien Mi lucha fue la lucha de un guerrero que no tuvo las armas suficientes y se quedó estancado en el tiempo Por ahí ahora la onda de la cumbia Viste, de espinete a algún desodorante, como siempre digo Pero bueno Soy yo Osvaldo Quédate tranquilo Osvaldo En el mundo de los vivos todavía tienes a un ángel llamado Susana ¡Suscríbete al canal! Gracias Scott por la comida muy alta en proteínas y bajas en carbohidratos y sodios con grasas complejas de origen vegetal ¡Oh no por favor! ¿Usted de nuevo no? Que las futuras generaciones canten la bondad de su corazón En este momento el señor presidente de la nación ingeniero Mauricio Macri Hará entrega de este scooter para gordos para que la obesidad mordida extrema Use a un movimiento para que este gordo fisura siga maltratando a su madre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video